Solo quería contarles por qué es Chabelo, ¿no? No sé si se acuerdan de Chabelo. Chabelo es ese personaje entrañable mexicano que salía en la carabina de Ambrosio. Sergio, ¿cómo hablaba Chabelo? Oye, eso se veía. Juanito, te voy a grabar. Ese es Chabelo. Y es un señor que tiene como 132 años de carrera. Sigue haciendo lo mismo, ¿no? Cosas de gente muy joven. Y nosotros, este... Bueno, es obvio. Ya entendieron, ya entendieron el mensaje. Solo para que no se vayan, vamos a bajar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 y ah 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 Y se conoce sin isquero y corrada de una ciudad Y se conoce sin isquero, la verdad es que la bala metíblate Y se conoce zoro, y se conoce sin isquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!